...en derecho constitucional, administrativo y también parlamentario. ¿Cómo está, abogado? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días a todas las personas que nos ven esta mañana por el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Un gusto como siempre. Igualmente, doctor. De hecho, la situación, la grave situación política que vive actualmente el Ecuador, esto tras la muerte de Cruzada decretada por el presidente Lazo el pasado mayo, el 17 de mayo exactamente. Pero desde su punto de vista como especialista político parlamentario principalmente, ¿este momento político que vive nuestro país, qué tan complejo puede ser en los siguientes días antes de que conozcamos quién va a gobernar nuevamente el país? Sin duda, son momentos muy complicados los que vive el Ecuador. No solamente por la muerte Cruzada decretada por el presidente de la República, dada la crisis institucional y la falta de gobernabilidad que existía en el Ecuador, sino principalmente por la amenaza que constituye en estos momentos el crimen organizado en el país. Una amenaza nunca antes vista en toda la historia republicana desde mil ochocientos treinta en el Ecuador. Sin duda, el nuevo presidente o presidenta que gobierna el Ecuador tendrá que combatir esta lacra que actualmente está viviendo la República con mucha cautela, con mucha celeridad. Tenemos que tener en cuenta que los ciudadanos en este momento esperan resultados inmediatos a un problema que tal vez no pueda tener una solución tan rápida, sino una solución eficiente, una solución eficaz, que tal vez lleve tiempo, que tal vez no sea tan sencilla como muchos lo plantean. Pues lamentablemente el crimen organizado, lo que se puede observar, incluso estaría atentando ya al interior de algunas instituciones del Estado, lo cual es sumamente grave. Entonces, realmente el reto del nuevo gobierno es bastante grande. Esperamos que la próxima Asamblea Nacional, que pienso yo, va a ser mejor que el anterior parlamento, que realmente defraudó a los ecuatorianos, donde en lugar de velar por interés público, velaron por un interés particular inconfesable, donde en lugar de realizar tareas de legislación y de control político, se dedicaron única y solamente a boicotear la labor del gobierno. Y, pues, estos son los resultados que hemos tenido actualmente. Abogado Muñoz, ¿por qué dice usted que esta Asamblea va a ser mejor? Porque la vemos más fraccionada que la cesada. De hecho, seguramente ya tienen que estar cedando las alianzas, quizás cómo serán organizadas las comisiones y también, seguramente, quién va a presidir la Asamblea Nacional. Ellos tendrán que caminar de la mano con el presidente, porque si no, el presidente o la nueva presidenta no tendrá gobernabilidad en el Ecuador. Mire usted, yo no creo que sea más fraccionada que la anterior. Mire lo que sucedía con la Asamblea pasada. Usted en el bloque de Pachacuti tenía 27 legisladores, pero de esos 27, al interior de ese grupo, habían tres grupos distintos, por no decir cuatro. Entonces, imagínese lo que era para un gobierno tener que conversar, no con los 27 legisladores o con un grupo de dos al menos, sino con cuatro grupos distintos al interior de una misma bancada. Lo mismo sucedía con la bancada de la izquierda democrática, que si no estoy mal, eran 18 legisladores y después se fueron desmembrando igualmente en tres grupos distintos. Entonces, era un parlamento absolutamente fraccionado. Quedaban de ese grupo únicamente la bancada del Partido Socialista Cristiano, que al final ya de la legislatura se terminaron yendo unos cuantos legisladores. Y finalmente la Revolución Ciudadana, que pudo obtener su bloque compacto, con la excepción de la salida, si no estoy mal, de dos legisladores y absolutamente nada más. Y por supuesto, la bancada del gobierno, que se mantuvo sólida, me parece, con 27 legisladores. En cambio, ahora usted puede ver una fuerza sólida, como la ha mantenido a lo largo del tiempo, del correísmo, ¿no es cierto?, con alrededor de 54 legisladores. Hay que ver qué sucede, todo el mundo está expectante con los legisladores del Movimiento Construye, en que no se fraccionen. Porque si es que empezamos con lo mismo de que unos se van con gente buena, que otros se mantienen con Construye, va a ser una gran decepción. Y la gran sorpresa está por verse el bloque o los asambleístas que van a tener Daniel Novoa con ADN. Son realmente una incógnita, pienso yo que son personas que no estaban o que no esperaban llevar tanta gente al legislativo. Y ahora vamos a ver la calidad de la representación que nos van a ofrecer a los ecuatorianos en el Parlamento, que esperamos sea de la mejor de eso, va a depender cómo va a funcionar esta asamblea. Como les repito, pienso yo que no va a ser tan fraccionada como en el anterior Parlamento, pero resta a ver la calidad de representación que van a ostentar. Abogado, y desde su punto de vista, ¿por dónde debería ir la agenda, principalmente en materia de fiscalización en la Asamblea Nacional? A ver, más allá que la fiscalización, ya empezando, ya voy a ir por ese tema, pero pensé yo que tiene que ir directamente al Consejo de la Judicatura, pero hay temas importantes que dejaron pendientes los anteriores legisladores justamente por el tema de la muerte causada. En primer lugar está la reforma parcial a la Constitución que envió el presidente de la República y, si mal no estoy, estaba ya lista para ser tratada en segundo debate y posteriormente ser puesta a consideración del pueblo ecuatoriano en las urnas. Esta es una reforma importante porque va a permitir que las Fuerzas Armadas, sin necesidad de estado de excepción, puedan ya ocuparse de la seguridad interna. Me parece un tema trascendental en los momentos que actualmente vive el país para poder combatir la crisis de seguridad. En segundo lugar, si ustedes me preguntan la agenda de fiscalización, pues está algo que se cae de maduro y son las actuaciones precisamente contrarias a la ley que menoscaban la Constitución como son las cuestiones que ha hecho el Consejo de la Judicatura, un órgano que en la actualidad está absolutamente deslegitimado justamente por destituir, por ejemplo, a un juez de la Corte Nacional de Justicia con mayoría simple, es decir, dos de cinco votos, cuando el propio Código Orgánico de la Función Judicial expresa que se necesitan tres votos de cinco. De igual forma, al haber transgredido una disposición general del Código Orgánico de la Función Judicial para extender el periodo de ciertos jueces de la Corte Nacional cuando no estaban facultados a hacerlo mediante resolución. Pues ahí tienen los legisladores las causales suficientes que evidencian una clara responsabilidad política por parte de los miembros del Consejo de la Judicatura para proponer un juicio político y llevar adelante un proceso de fiscalización. Es que, de hecho, como usted bien lo mencionaba, no hay que resaltar también en aquellas iniciativas que quedaron prácticamente desplazadas a raíz de la muerte cruzada también, pero sin embargo, ya muchos de los asambleístas quienes asistieron aquí a nuestro espacio de información más que propuestas hablaban de retomar el juicio político del presidente Lazo y también, pues obviamente, proponer leyes cuando lo idóneo sería más bien retomar aquellas que quedaron pendientes como por ejemplo las reformas del Seguro Social que son muy importantes para el Ecuador, abogado Muñoz. Por supuesto, las iniciativas que han sido positivas tienen que seguir su tratamiento legislativo que no puede ser de otra manera. El trámite sigue una vez que se instaure la siguiente Asamblea Nacional. Con respecto a seguir con el juicio político al presidente de la República, pues ya resulta algo descabellado, algo que no tiene ningún sustento. Uno de los interpelantes ya en este momento no va a seguir en la Asamblea Nacional. Existe una nueva composición parlamentaria que no es la misma que vino tratando el juicio político al presidente de la República. Entonces, pienso que es algo que sería inoficioso desde todo punto de vista. Ahora, abogado Muñoz, también estamos en tiempos de campaña. Incluso la misma Asamblea Nacional tendrán 15 meses para legislar y ya empezarán nuevamente con la Asamblea. Pero ahora, lo que está pasando en el país, ya estamos ya en este balotaje electoral. Los candidatos tuvieron poco tiempo para la campaña, obviamente por la situación que vivió el Ecuador. Pero en esta segunda vuelta, desde su punto de vista, ¿usted cree que estos dos candidatos están quizás ya sintonizados con lo que quiere el electorado nacional? Yo pienso, para ser muy sincero, que son dos candidatos que todavía no terminan de sintonizar con las necesidades del pueblo ecuatoriano. Son dos candidatos, no quiero utilizar la palabra menos malos, pero son los que menos se han equivocado dentro de la primera vuelta electoral. Más allá que Luisa González, pues, tiene un voto duro, fuerte, de siempre alrededor del 30%, que es el voto histórico que ha venido manteniendo el correísmo durante todos estos años. En el caso de Daniel Novoa, pues, apuntó y causó un fenómeno político apuntando al voto joven, a un voto distinto, a un candidato que no habló mucho donde la primera vuelta, y que después, ahora ya en el balotaje, pues, ha cometido una serie de errores que me parecen bastante fuertes, principalmente en el caso de su vicepresidenta, y él también en algunas expresiones fuera de lugar que pienso yo que le pueden costar alguna pérdida de puntos para esta campaña. Entonces, si a mí me invito a ilusionar a los ecuatorianos, no lo haría. No lo haría. Espero yo que los candidatos asuman con responsabilidad lo que se les viene en el país, pero actualmente realmente no veo que lo hagan realmente. Simplemente, para tomar un ejemplo, el tema de querer utilizar las reservas internacionales, me parece una declaración bastante espátua, bastante ajena a la realidad, y muy irresponsable, para ser sincero. ¿Cuál cree, entonces, abogado Muñoz, que debería ser ese mensaje para ese 38% del electorado joven, que fue la sorpresa en esta primera vuelta electoral por parte de los candidatos? Yo creo que uno de los problemas que en este país tienen los políticos es precisamente no hablar con la verdad. Y el momento que llegan al poder, claro, causan esa desilusión inmediata. Y eso no es solamente un fenómeno en el Ecuador, es un fenómeno que se ve constante en América Latina. Mire usted lo que habrá pasado al presidente Petro, lo que habrá pasado al presidente Boric, entre otros, que inmediatamente suben al poder y baja su popularidad, porque ofrecen cosas que no pueden cumplir. Entonces, no solamente al electorado joven, al electorado de cualquiera, siempre un candidato no tiene que recurrir a propuestas populistas, a propuestas que no se pueden cumplir, sino a propuestas de hacerlas lo más cercanas a la realidad para que un momento que lleguen al poder no desilusionara a las personas. Entonces, decir que se quieren utilizar 1.500 millones de dólares de la reserva, pues es algo bastante incrédulo. Igualmente, ofrecer que un año y medio van a solucionar el tema de la seguridad es no conocer la realidad de la presencia del crimen organizado en el país. Abodo, gracias por habernos acompañado en esta mañana. El gusto, como siempre, es mío. Gracias a todas las personas que nos vieron y nos han escuchado. Bien, este fue el diálogo junto al abogado Gonzalo Muñoz, quien es especialista en Derecho Constitucional, Administrativo y también parlamentario.